No se animó a decirle que no lo amaba La golpearía, disfrutaba del día cuando él se iba Y si volvía tarde mucho mejor Solía bailar con la cacerola, cocinar al ritmo del corazón Solo era feliz cuando dormía Gozaba solo cuando soñaba Se imaginaba en brazos de un hombre Que la escuchaba, que la cuidaba Que la trataba bien y que la amaba Le ponía velitas a los santitos Que Dios se lo quitara de su camino Que no le hiciera daño, también pedía Que lo lleve una noche mientras dormía Tuvo tan poca suerte que ansios ha dicho Se le rompió una pierna y lo tuvo en casa Además de atenderlo mañana y noche Soportando sus gritos y sus caprichos Solo era feliz cuando dormía Solo era feliz cuando dormía Gozaba solo cuando soñaba Se imaginaba en brazos de un hombre Que la escuchaba, que la cuidaba Que la trataba bien y que la amaba Solo era feliz cuando dormía Solo era feliz cuando dormía Gozaba solo cuando soñaba Se imaginaba en brazos de un hombre Que la escuchaba, que la cuidaba Que la trataba bien y que la amaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!